Muy buenos días, bienvenidos a lunes, ¿cómo están? ¿Cómo han amanecido? Bueno, nosotros ya tenemos aquí toda la información para compartir con todos nuestros usuarios que ya se comienzan a unir en nuestra transmisión completamente en vivo a través del Facebook Live de la Prensa Gráfica. Iniciamos con imágenes de usuarios que durante el fin de semana nos comparten al WhatsApp y es que comenzamos con esta de Josué Rosales que nos comparte desde el País Vasco, España. Una fotografía muy bonita de naturaleza, ¿verdad? Que nos inspira mucho, así que muchísimas gracias que nos compartes esta imagen. Mario Patriz desde Windsor, Colorado. Nos vemos ya nieve allá en Colorado. Nos comparte una imagen muy bonita. Gracias, querido amigo. Aldo Peraza desde Columbus, Ohio. Nos comparte una de las carreteras allá de Ohio. Tenemos otra fotografía de Gerardo Campos desde la playa El Palmarcito, La Libertad, que los domingos El Palmarcita siempre tiene muchos turistas nacionales y extranjeros disfrutando de esta bella playa allá en el Puerto de La Libertad. Y ahora sí, arrancamos con la información y es que este lunes se tendrá el ingreso de viento relativamente acelerado que tendrá velocidades entre los 2 y los 22 kilómetros por hora, algunas ráfagas más fuertes, principalmente en las zonas altas y en las zonas montañosas de nuestro territorio. Por otra parte, también las autoridades de medio ambiente informaron que este lunes no se descartan algunas lluvias que van a ser de rápido desplazamiento y esto principalmente en las zonas montañosas. Esta posibilidad de lluvia también está pronosticada para el día de mañana, martes, por la tarde y por la noche. Esto es lo que podría estar ocurriendo. Sin embargo, también se anunció una nueva situación de vientos norte que se va a implementar desde el día de mañana, martes, por la tarde. Los vientos tendrán velocidades entre los 25 kilómetros por hora. Las ráfagas también podrían andar entre los 35 kilómetros por hora, sobre todo en las zonas altas de nuestro país. Los vientos serán provocados por una alta presión que está ubicada en Texas, la cual estaría influenciando a El Salvador, a Guatemala, también estaría influenciando a Honduras, este frente frío. Y queremos invitarles, esta es la pausa deliciosa de nuestro reporte del clima y es que Media Café nos ofrece diferentes especialidades a base de café, pero que son deliciosas, como el chocolate spicy, que lleva la salsa de chocolate con una mezcla de especias y leche espumada. Y esto lo encuentra usted en el Media Café, que está justamente en la entrada del Super Selectos de Santa Elena. Le invitamos a que conozca sobre el Boulevard Santa Elena. Así que dése una vueltecita, puede ser también para darle un toque diferente a su jornada. Y como vamos a hablar de las temperaturas para Santa Ana, 32 la máxima, 21 la mínima, para San Salvador, 31 la máxima, 20 la mínima, para San Miguel, 35 la máxima, 22 grados centígrados la temperatura mínima. Y queremos también comentar acerca de la temperatura, en este caso de Estados Unidos, principalmente donde las condiciones ya están cambiando, las proyecciones indican que los estados de Nueva York y New Jersey podrían tener una nevada este lunes y martes, sin embargo los reportes meteorológicos no son muy concluyentes y el pronóstico podría cambiar. Eso sí, el frío llegó para sentarse prácticamente en toda la región de Estados Unidos. Se esperan temperaturas cercanas a un grado entre el martes y el jueves como parte de la ola que afecta principalmente al oeste, al centro y también en la zona norte del este en Nueva Inglaterra, particularmente donde las nevadas serán más intensas. Esa es la información que tenemos para todos nuestros hermanos lejanos que están por allá en Estados Unidos. Y vamos al antojo de la semana. Ya saben ustedes que el día de ayer se estuvo celebrando el Día Nacional de la Popusa y este es el antojo que vamos a compartirles porque esta no es cualquier popusa, esta es la popusa más grande, con un diámetro de 4.5 metros se elaboró ayer en Holocuilta para celebrar el Día Internacional de la Popusa. La gente podrá decir cuánto se llevan para poder hacer esta popusa gigante, pues déjenme decirles que se necesitaron 500 libras de harina de arroz, 250 libras de quesillo y 150 libras de chicharrón es lo que lleva esta gran popusa. Así que qué bueno si usted puede comenzar, verdad, desayunando este lunes, aunque sea una pupusita para tener ese saborcito delicioso. Y nosotros les invitamos a que sigamos, verdad, comunicándonos a través del WhatsApp 503-76-82-5525 para que nos comparta fotografías, donde quiera que estén los salvadoreños, se conectan de muchos lugares, entonces nos encantaría también que nos pueda compartir imágenes y recuerda que también este programa ustedes lo pueden ver en el YouTube Channel de la Prensa Gráfica, donde además también puede informarse con todos los sucesos más relevantes del Salvador y del mundo entero. Vamos en este momento a ver quiénes están conectados, a darle saluditos a todos los que están conectados, saludos para Marcela Hernández, para González, saluditos desde Panchimalgo, dice, siguiendo ahí el clima, saludos para Marc Peña desde La Tiendona, un abrazo grande para toda la gente trabajadora, verdad, a todos los que en La Tiendona dicen que comienzan desde las 3 de la mañana o 4 de la mañana, verdad, toda la actividad del negocio. José Montoya, saluditos, dice, saludos también para Emely López desde Los Ángeles, también Maritza Campos Campos, saludos desde New York, saludos desde San Antonio Mazahuat, John Vázquez desde La Paz, ahí saluditos para Carlitos, saludos cordiales, dice, desde el occidente de nuestro país, Alberto Hernández, saluditos para Rosa María, desde El Salvador, saludos para Enrique Barrera, comenzando a levantarse con energía y ahí comenzando con mucha acción, verdad, todos los días. Saludos desde Dallas para Abel Valle, también saluditos para Marcela, dice, qué rico el frío, dice, feliz día, inicio de semana desde Huachapán, dice Candis, saluditos también, dice José Neemías Flores, saludos, buenos días, Alexander Galdame, saludos desde Washington, Peralta Lago, saludos también para David Hernández desde New York, también para Rodolfo, desde San Miguel, saludos para Omar Díaz desde Maryland, para Marvin Matías desde Texas, saludos para Lisette Vázquez desde Maryland, también José Rivera, saluditos a mi linda gente y a todas las personas que se conectan, muchísimas gracias. Les deseamos un bonito inicio de semana, que todo les salga muy bien y el día de mañana tendremos más información, más fotografías y más saludos para todos ustedes. Gracias.